¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Hermosísimo día de hoy Hoy estamos en un video súper, súper Interesante y no es por La poca iluminación que tengo, discúlpenme No, llegué a prender la luz Y se puso muy oscuro en un segundo Porque literalmente está lloviendo bastante Entonces nada, perdónenme De hecho es relativamente temprano todavía Debería haber más luz, pero bueno, errores De cálculos, pero bueno Hoy, no solo por eso, no era lo especial Digo, de este video, en realidad lo especial es lo que vamos A ver hoy, vamos a ver un video Súper, 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 súper Mega, súper, interesante Porque vamos a estar viendo a un italiano Reaccionando a la parada Militar de Chile 2019 En específico a la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro Que fue justamente una parte Importante de este desfile militar O por lo menos una de las brigadas que Tuvo presencia en este desfile, ¿no? Así que bueno, vamos a verlo a él, se llama Mauro, no lo conozco, no lo vi nunca En el canal, va a ser la primera vez que lo Traemos, digo, al canal, no lo había visto nunca A eso me refería, así que bueno, vamos a ver Qué onda, tiene cara de simpático Así que bueno, vamos a ver Cómo reacciona Él a A la parada militar justamente De Chile, ¿no? Me llama mucho la atención porque Más allá de ser O sea, saben que ni siquiera Habla el mismo idioma, ¿no? O sea, que no es nativo El hablar Está lloviendo a cántaro, gente No saben cómo está lloviendo Se está viendo el mundo abajo Pero bueno Espero que no se escuche el micrófono Que es alguien que no habla Siquiera, que no es nativo De su alta Habla española Y va a estar reaccionando A Como una cultura No muy distinta Pero distinta en ciertos puntos ¿No? Puntos importantes Así que bueno No me atraso más 3, 2, 1 Play Hola a todos Y bienvenidos a mi canal Esto es Mauro Y hoy vamos a reaccionar A una parada militar de Chile Lo hizo con un rap Me gusta Buena introducción 2019 Esto es de Brigada de Operaciones Especiales Lautaro Y bueno Como he visto que A muchos de ustedes Les han gustado Estos videos de militares A mí también me encantan Y esto Ella Ella ha mirado un poquitito Un poquitito Mirado este video Se vio muy bueno Y especialmente Hay la voz que explica todo Y La narración O sea Esta parada militar Para mí Creo es De lo poco que vi Porque me falta verla De varios años Para mí es como la mejor Así que en realidad Está reaccionando Un milagro El himno Eso me encanta Eso Me encanta Porque cuando veo Esas paradas militares En mi otro canal Veo las de Rusia Las de América También las de Italia Siempre les ponen La misma música Odiosísima Dios mío Entonces Es muy bueno Muy bueno Cuando Cuando los escuchas Cantar Y sientes la banda Todo eso Bueno Me gusta el acento español Que tiene Me gusta Es como un Diría un latín Un sudamericano Tiene un acento Español Sudamericano Me gusta Las emociones Vienen ahí Porque ellos son héroes Son superhéroes Son como superhéroes Ellos Y tienen este día Para que la gente Aprecie lo que hacen Y pues nada Voy a dejar de hablar ahora Y vamos a ver esto Es impresionante Que lo veo Digo lo mismo Wow Me encanta Tienen también La pantanilla Ahí abajo Que Muestra lo que hacen Wow Que bueno Tenemos que reaccionar A eso también Muestra lo que hacen Te lo juro Lo que transmite Es impresionante No vine acá A reaccionar a la parada De hecho yo Gente Ya lo saben La he visto Está en el canal Pero bueno O sea Es imposible No decirlo Es impresionante Como te impacta Justamente La parada O sea Es impresionante El fervor Como la emoción Que te transmite Las tropas Justamente Ay Dios mío Eso me encanta Demasiado Oh my god Ustedes no pueden entender Este tipo de videos Son mis favoritos Esos de las marchas Y también Esos que muestran Los entrenamientos Las ejercitaciones Y al ver Los dos juntos Dios mío Eso es demasiado bueno Me encanta Buen editing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Él es el presidente, ¿verdad? Porque están mirando todo ese lado y él hace así No... Creo que estaba al lado, me parece, ¿no? Ay, no me acuerdo en ese momento, porque hubo varias O abajo, me parece Wow, también con el bazooka Una agrupación compuesta por 16 vehículos de combate ¡Wow, también los vehículos! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! Esta rigurosa competencia militar ¿Se pueden encontrar esas competencias en YouTube para reaccionar a esas? ¡Area buena! ¡Buena idea! ¡Qué loco! ¡Qué impactante! Perdone que no comente nada, gente, ya saben Es porque no vine a ver la parada militar, sino la reacción de él ¡Qué bonito! ¡Solores! O sea, ya saben ¡Plich! ¡Me llame a la Aviación! ¡Os van a entender lastersей! ¡ twenty! ¡V Revolution! ¡Guau! Tengo una pregunta ¿Cómo que hemos reaccionado al desastre de los Andes? ¿Fueron ellos que fueron a recoger los que sobrevivieron? Qué buena Qué buen tirazo Tiro, ¿no? 5 helicópteros de asalto 5 helicópteros de asalto 5 helicópteros de asalto Wow desde Rancagua además vienen muchos helicópteros que forman parte de la brigada de aviación del ejército en total han sido 52 las aeronaves, 11 del ejército y otras más de 40 y la fuerza aérea ¡Dios mío! ¡Me encantan estos uniformes! Aparte si él lo dice es importante porque escucharon que vio de todo paradas militares, las rusas las estadounidenses, obviamente las italianas y si dice que le gusta el informe es importante o sea es alguien con experiencia, ¿no? en el mundo militar o por menos lo que ves como espectador lo que ves como espectador ¡bien! ¡Mira! ¡Nos vemos! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Felicidades! ¡Mira! Ahí está, ahí está, por la derecha Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí llegamos al final, sí ¿Qué es eso que lleva? Ah, una campanilla, wow! Ahora que hemos visto la parada militar de Chile, bueno, nos faltaba mirar eso Ahora dígame, por favor, cuál video tengo que ver para descubrir sobre las fuerzas especiales Y bueno, y también la historia de Chile Estaba pensando en eso, antes no he dicho nada Pero bueno, tenemos todavía que reaccionar a la historia de Chile, creo Entonces bueno, por favor, bombarden la sesión de comentarios Dejen un like también en este video Y bueno, díganme todo lo que quieran Yo quiero aprender más que puedo sobre este mundo de militares Y ya está, espero que les haya gustado el video No se olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos a la próxima vez Hasta luego Muy bueno, muy bueno Me gusta eso, le quedé cortando el video Muy buen video Ahí ya le di likeazo Un grande Mauro me cayó Súper, súper bien Me gusta el acento que tenía Dije, era como, parecía A veces un ruso Era muy sudamericano el acento Me gustó, me gustó Buena la opinión La reacción, obviamente sorprendente Como todo aquel que ve esta parada militar O justamente cualquier parada militar de Chile Pero esta, la 2019, digo, para mí En mi poca experiencia de paradas militares que vi Para mí es la mejor Entonces eso, la más como fuerte, digo, ¿no? Que transmite más Así que bueno, obviamente su reacción es la misma A la que todos llegan, ¿no? Que decís, wow, qué loco, qué imponente que es Así que bueno, nada gente Hasta acá el videazo de hoy Espero que les haya gustado tanto como a mí Y ya saben que desean a 5 puntos para llegar con una Like, suscribiéndose Y clicando a la campanita para no perderse de nada Y ahora sí gente, me despido Nos vemos en el próximo video Bye, bye